Sí, van a darse mensajes informativos, ya posteriormente se va a informar, claro que se va a informar permanentemente de todo el encuentro, de la cumbre y van a haber comunicados, conjuntos en lo bilateral, en lo que tiene que ver con los tres países, de modo que va a haber información. Por eso estamos valorando lo de las mañaneras, todavía no, creo que mañana vamos a ver si estamos el lunes, porque la verdad es que las actividades comienzan hasta las cuatro a la tarde. Entonces, podemos en la mañana reunirnos aquí el lunes, a lo mejor el martes no, el miércoles, pero el lunes es probable, de todas formas lo vamos a decidir mañana, si les parece.